Aquí estamos, Estrellita, la tía Estrella, la bonita Luna, la tía Muñeca, Luna Valiente y los bebés. Y los vecinos. ¿Ven y si les han dado sopita? ¿La gente se ha portado bien? ¿Está mejor aquí que allá? Sí, claro. ¿Y aquí están por raticos? No, aquí todo el día. Por eso, pero los bebés están bien. Que mi amor lindo, que mi bebé. Ya, tranquilo. Vamos. Y han tomado lechecita y sopita y todo. ¿Si le han compartido sopita? Ay, miren eso, tan rico. Qué rico, mi amor, precioso. Claro, no, y qué linda que esté bien. Si tiene buena comidita, tiene buena leche. ¿Ya ha podido trabajar algo? Una madre responsable. Una mamá, una mamá, papá responsable. Pero bueno, aquí venimos con las bendiciones de Dios. Ay, mi bebita. Sí, lo lindo es que estén bien. Mira. Ay, mi reina linda, hermosa. Y la casita, la casita prestada, prestada, ¿no? Es que les presté esa casita. Porque es que como yo atiendo a los de la calle, cada dos meses, pues cambio de mamá. Gaticas, perritas, gaticas. Como a veces nacen ahí en una intemperie terrible. Y qué, mi amor, precioso. Yo también te amo. Yo también te amo. Mira, llegó un bebé. Llegó un bebecito. Y uh, 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 uh. Hora de cenar. Ocho. Ocho bebés. Ocho bebés. Por eso la solidaridad de todos los vecinos. Cuando quieran traerle lentejas, arroz, hirados de pollo ya mezcladitos en sopita, a ella le gusta. Para que tenga buenas pechuguitas. En cualquier momento que él está aquí.